Yo lo más cerca que había estado en un acuario son las pinceras estas que están en las casas. Así que por eso nos hemos ido hasta el acuario de San Sebastián. Y que sepas que es el más antiguo de España. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Un detallito antes de empezar. El lugar más visitado de todo Euskadi por los turistas es el Museo Huenheim. Pero atención, pregunta. ¿Cuál es el segundo? Yo qué sé. ¿Sabes? ¿Tú qué sabes? Pues el acuario de qué estamos hablando. ¡Claro que lo sé! Además es súper fácil de localizar porque está en el puerto, justo al lado de la playa de la Concha. Y además de que nos vamos a centrar nosotros en los peces, que hay muchísimas especies y la verdad que es interesantísimo, también es un museo oceanográfico. Es decir, que vais a encontrar réplicas de barcos o incluso el esqueleto de una de las últimas ballenas que se capturaron en el Cantábrico. Esa es una ballena que se comieron esta gente para merenda un día. En fin, que esto y mucho más nos lo cuenta Xavi, que es todo un experto del museo. Estamos viendo que parece una pantalla de cine, pero esto es un acuario. La serie de la corona, imagino. Sí, bueno, uno de los últimos acuerdos. Pues el acuario de San Sebastián tiene hoy en día 32 acuarios. Tenemos alrededor de 11.000 peces, de casi 300 especies diferentes. Pero los que más llaman la atención desde luego serían las cuatro especies de tiburones y en especial el tiburón toro. ¿Se hacen inmersiones aquí? Bueno, yo te invito directamente ahora, ¿eh? A mí no hace falta que me invite, Xavi, que a mí me da miedo. Que vaya Sandra, que es más de peces, yo creo, ¿eh? ¿No te animas? No, 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 no hace falta que me invite. No hay dinero, vamos, Xavi, no hay dinero. Estar rodeado en el ocenario de tiburones, tortugas, morenas, con gríos, pues la verdad es que es una experiencia inolvidable. ¿Tú te has metido? A ver, eh, no. Bienvenido al Club de los Valientes. No, pero es verdad, yo creo que soy uno de los pocos que no se ha metido aquí. Es el mar, qué bonito, las olas y tal, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos ahí al fondo, ¿no? Que no solamente son para comer, sino que ese ecosistema pues tenemos que mantenerlo, ¿no? Y yo creo que se ha despechado una morena también. ¡Uy, uy, uy, por favor! Ahora con la entrevista. ¡Qué miedo, menos mal que la tenemos ahí, ¿eh? Es un musgo con mala leche. Vamos a ver, ¿has dicho musgo? ¿Qué es como musgo? Una morena con musgo. Nada, mira, somos del mismo color, lo que pasa es que ella es más agradable porque tiene un tacto así como de toalla. Mira, dos cosas te voy a decir, y las dos tienes razón, que no sirva de precedente tampoco. Las dos sois verdes y ella es más agradable. Ella que va a ser más agradable, ella es muy mona, pero no tan agradable. Hombre, la morena viene entonces, si te pega un bocado, vamos, por favor. Es muy mone, a mí me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Hasta que te pegue un bocado, ya ves tú, que risa. En fin, que nos metemos en el túnel que pasa por debajo del acuario, que es una cosa espectacular, y es lo que quiere visitar todo el mundo, y allí estuvimos nosotros. Espectacular, dice. Es tremenda. Que lo que da es un miedo que te mueres. Maquita, por favor, que tienes que venir, que no te puedes perder esto. Ay, qué peligroso. Es peligrosísimo, míralo, míralo. Ay, mira la boca que tiene los dientes. Tiene amor hermoso. No te tengo miedo. No, no. ¿No le tienes miedo? No. Bueno, un poco sí, mucho. Es más grande que tú. Mucho más grande que tú. Ese es su hijito, su hijito. ¿El hijito de quién? De la otra, que enorme. Qué mal de maridad. El hijito tiene unos dientes que parece que va a cortar, ¿eh? Tienes cara de mala leche, eh? Viene por nosotros. Ay, pero somos muy valientes. Sí, sí. Por la luna de Dios, valientes. Qué grande que vienes, que todo. Te regiro para este lado que se va. Ay, 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 ay. Es que, mira, mira. Es que impresiona mucho, impresiona mucho. Tiene 4, tiene 26. Yo no sé. Dos kilómetros de largo tiene este tiburón A mí lo que me parecen súper valientes son esos pececillos Que van largo, largo, largo con el tiburón maligno Que son sus vecinos y viven en la misma casa O sea, tiburón maligno, hombre, más valientes que tú sí que son los demás Pero pobre tiburón que maligno no tiene nada Además, ese no te muerde casi ni por error Porque está perfectamente alimentado allí en el acuario Pues sí, porque yo veo la pizarrita y esta gente come Que si un kilo de meluza, que si un kilo y medio de mejillones Por favor, que es un bufe libre ¿Un bufe libre? ¿Que te da envidia? Bueno, pues si me envidia, come mejor que yo Hombre, que tú, que yo y que mucha gente La verdad que se cuidan bastante esos tiburones Como también se cuidan otros peces que no están en ese acuario De un tan grande, en ese acuario, sino en otros más pequeñitos Y ojito, porque hay unas especies que nosotros Por ejemplo, no conocíamos y que son tremendamente llamativas Y otros que sí, también Dice que me tuve aquí ocho horas buscando a Nemo ¿Y qué? Yo Sandra tenía que venir aquí sí o sí Mira, Nemo y todos sus amigos Bueno, Nemo, tú no sabes quién es Nemo Con toda esta gente que hay aquí Los que sí son guay, porque esta gente es tan guay Pero es que sus vecinos son súper graciosos Es que de verdad, mira, son como unos gusanitos Que plantan ahí su casa Uy, 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 pero ¿dónde vais? No seáis tímidos, que estabais aquí arriba No vayas a encender la luz y vayas a hablar muy fuerte Porque son muy tímidas Pero mira, qué graciosas Está saliendo ya poco a poco Mira qué gusanito ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa? ¿Hay enemigos? ¿No hay enemigos? ¿Qué pasa? No seáis tímidas Ven, porque es que el acuario más pequeño Es lo que tiene más impresionante Por lo menos lo que más me impresiona a mí Estos son ¿Qué es lo que tiene? Nuevecitos de tiburón Es que están dentro de su placentita Entonces como es transparente Se pueden ver Y es que está el tiburoncito ahí Creciendo y naciendo Es que impresiona muchísimo Es que está el pececito Que es la cosita blanca que se mueve Y cuando se coma la bolita negra Que tiene abajo Entonces ya se convierte en un tiburón Sale Y se dedica a darnos miedo Igual que estos Que son tiburones bebés Pero todavía son muy chicos Para ponerse en el acuario grande Mucho tiburón y mucha historia Pero el pez más peligroso del acuario Es este, míralo ¿Ves? Que está ahí como disfrazado De buen rollo De buen rollo nada Es el pez escorpión Cuidadito con él Si está con esta gente A lo mejor tampoco sea tan de buen rollo ¿No? Ya, será malo Amarillo bebés Amarillo bebés Y va como con motor, ¿verdad? Se quiere salir Uy, el escorpión Hay que ver el miedo Que da ese pez escorpión Y lo simpático Son las anguilas jardineras Jardineras, Sara ¿Tú crees una anguila jardinera también? ¿Cómo crees? Armarejo Ya está Aquí soy muy moni como ellas Me gustan más las anguilas que tú A mí me encantan esos bichos Sí, son muy simpáticas, la verdad Pero bueno, en cualquier caso Ya veremos si a lo mejor se disfraza Este año de anguila jardinera Meteremos una foto Pero bueno Que no puedo dejar de hacer la anguila En fin Que os ha gustado el disfraz De anguila jardinera Que va a ser el de Sandra Párez Este año 2017 Que está por llegar Pues le dais a me gusta Que no Pues también le dais a me gusta Y recordad que esperamos vuestros comentarios Y que en la caja de la descripción Os vamos a dejar Los datos para saber La dirección exacta del acuarium Que no es difícil Pero ahí lo vamos a dejar Y cada vez estamos más cerca Del millón de suscriptores Así que por favor Dadle a PON y suscribiros Y ayudarnos Que estamos muy cerca Muy cerca Y recordad también Que estamos en Twitter En Instagram Y en Facebook Y que nos vemos aquí Y en nuestro canal secundario En Euskadi Vlogs Agur Y que viva lo gratis Estoy haciendo un trozo de queso En los de la cámara Y es como muy raro ¿No? Cómete eso No dejes el que se lo desea Lo voy a ver Luego como es un cacho Una peridiopa Luego mientras me puse el vídeo Me como un cacho De queso Un bocado dado Es un bocado Ya pero es mío Qué simpática Las anguilas jardineras ¿Qué? Sabes tú ¿Qué es una anguila sardinera? ¿Sardinera? Una anguila jardinera Sardinera ¿Qué es una anguila?